Música Yo nací en un conventillo, en la calle una barriga Yo en la calle una barriga, en la calle una barriga Y mi esponera me ponía, con cien de recuchillo Y con radio del abrigo, donde quedaron grabadas Sensacionales falladas, y en el final de contrapunto ¿Qué pasó? Amasicaban un puño pa' amenizar la verdad Había otra cosa en que entretenerse a mí Cuando pude alzar el vuelo, viente del barro al asfalto En el final de contrapunto, viente del barro al asfalto Que en el centipolar tan alto, que casi me veo a su bello Yo no soy un puño pa' amenizar, y hasta copiar la manía De los guiar, la jinería, y al primer punto voy a Con algún pasto estudiado, descargo en el jardín de la vida Una vez un tal don Carlos, en gran grungua y pulero En el final de contrapunto, viente del barro al asfalto En una ría bailadora, y concierto de tarola Cuando yo no me niña salteo, y aunque me tengo por feo Hoy es que mi fotografía En una ría bailadora, y concierto de tarola, y concierto de tarola De los sacerdotes, y concierto de tarola Y hoy que estoy, en lo que tengo Y con ganas, todavía Cacé una mina divina, que me amaba Cacé una mina, que me amaba Ando en ropa por lenta, leyéndome noche y día Sin saber la jilería, que me está midiendo el briso Que nací nunca en el briso De la clase, a la barria ¡Gracias!